Luego que se conociera la decisión de la Inspección de Policía Permanente de Boca Grande de la localidad histórica y del Caribe Norte sobre el cierre definitivo del establecimiento Chicalinda Night Club, los propietarios alegaron que esta decisión obedece a una persecución por parte de la secretaria del Interior, Ana María González. Desde que la señora Ana María entró al cargo he sentido una persecución porque en otras administraciones no había ocurrido. Es más, si realizaban operativos pero algo de cada un año. En esta administración ha sido muy seguido. Asimismo precisaron. Lo que está haciendo es algo ilegal. Este es un negocio que en los 20 años nunca generó ningún tipo de violencia. Ni encontraron droga ni menores de edad. Por su parte, desde la personería distrital indicaron que el cierre fue legal y obedece a que el día 15 de mayo los representantes de Chicalinda no asistieron a una audiencia programada. En cuanto a la decisión tomada por ese despacho, encontramos que esta es ajustada a la ley, exactamente a la 18.01 de 2016, el cual establece el cierre definitivo cuando los establecimientos de comercio durante los dos últimos años han incurrido en hechos contrarios a la convivencia. Y en este caso encontramos que observamos que se habían presentado varios hechos. Entre tanto, el propietario del establecimiento deja claro que el caso lo están estudiando los abogados para revisar si efectivamente el procedimiento y el fallo que llevó al cierre estuvo dentro del marco de lo legal. ¡Suscríbete al canal!